A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecilla que corre, clara y sonora Un señor de la selva, cantando lloras Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nananita, nananita ea A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Más mojito de rosas y de alegrías Que lo que estás soñando, que te sonríes ¿Cuáles son tus sueños? Dilo alma mía Más que lo que murmuras, eucaricías A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pin pollo de canela, lirio en capullo Duerme de vida mía, mientras te arrullo Duerme de alma, mi alma, mi canto brota Mi delirio de amor es que cada nota A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, nananita, nananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Gracias por ver el video.